Hola, muy buenas. En este vídeo quiero hablar del uso de GeoGebra, concretamente de las utilidades de cálculo simbólico automático que tiene esta aplicación. Y las vamos a utilizar en esta ocasión para analizar y resolver sistemas de ecuaciones lineales. Para ello voy a presentar tres ejemplos. Un ejemplo en que un sistema dado es compatible y determinado, otro que es incompatible y un ejemplo en que es compatible e indeterminado. Bueno, el primer ejemplo que vamos a analizar es el siguiente. X menos Y más Z igual a 1. X más Y más 2Z igual a 0. Y X más Y menos 3Z igual a 1. Ya sabemos que la matriz de los coeficientes del sistema es, vamos a llamarla A, a la matriz, vamos a llamarla A, es 1-1-1, 1, 1 y 2, y 1, 1 y menos 3. Y la matriz completa de los coeficientes, o matriz ampliada, es la que además contiene la columna de los términos independientes. 1, 2, 1, 1, 1 y menos 3. Vamos a abrir GeoGebra y ya está abierto. Y vamos a seleccionar el escenario de cálculo simbólico, que es el que estamos viendo aquí. Vamos a cerrar la ventana de gráficos porque ahora no nos interesa para nada y voy a aumentar un poquito la letra para que la veáis bien. Voy a poner 18 puntos, 24 puntos. Creo que así se verá bastante bien lo que vamos a hacer. Entonces voy a introducir la matriz. La matriz tiene como identificador A. Esta será la matriz ampliada directamente. Aunque le haya llamado A a la matriz de los coeficientes sin ampliar y A con una marquita encima, con un gusanito encima a la matriz ampliada, voy a llamar A cuando estemos trabajando con GeoGebra a la matriz ampliada. Bueno, entonces hay que introducir las filas y las filas son 1, menos 1, 1 y luego el término independiente, el elemento del término independiente. Ya la primera fila es menos 1, luego la segunda fila es 1, 1, 2, ¿verdad? 0, 1, 1, 2, 0. Y la tercera es 1, 1, 1, menos 3. Y término independiente, 1. ¿Vale? Bien. Pulsamos Intro y entramos la matriz. Como veis, esta es la matriz que hemos escrito antes a mano. ¿Vale? Esta matriz ampliada. Le llamo A, repito, aunque le haya llamado A a la matriz sin ampliar, por comodidad en GeoGebra le llamo A. Bueno, ahora voy a reducir. Hay un comando en GeoGebra que es escalonada reducida y el argumento va a ser el identificador de la matriz que hemos introducido. Y pulsamos Intro y nos da la matriz escalonada reducida. Bueno, fijémonos que esto corresponde al siguiente sistema equivalente. X igual a menos un quinto, Y igual a tres quintos y Z igual a menos un quinto. El rango de la matriz ampliada es 3 y el de la matriz A, descontando la columna de los términos independientes, vemos que también es 3, puesto que hay 3 filas no idénticamente nulas, igual que en la ampliada. Por lo tanto, el sistema, podríamos decir que esta matriz es equivalente en rango a la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y a ver, que no me acuerdo de los elementos de la columna de los términos independientes, es menos un quinto, tres quintos, menos un quinto. Menos un quinto, tres quintos, menos un quinto. Bueno, pues así que, repito, el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, es 3, como acabamos de ver. Esto es igual al número de incógnitas, que es n, tres incógnitas, y por lo tanto, por el teorema de Roucher-Frobenius, lo clasificamos como un sistema compatible determinado. Así que hay un solo valor para cada incógnita. El sistema equivalente ya nos lo da el proceso de reducción. El sistema equivalente al original es x igual a menos un quinto, y igual a tres quintos, y z igual a menos un quinto. Y ahí la solución. Así que, con esto terminamos este primer vídeo, luego prepararé dos más para tratar un ejemplo de un sistema incompatible y de un sistema compatible indeterminado. Bueno, pues espero que os haya gustado y os haya servido, y hasta la próxima.